que tal mis amigos muy contenta de que me hayan enviado sus fotos todos tienen ideas muy creativas que quiero compartir y que disfrutemos nuevamente como cada año todos nosotros así que ponte cómodo pues vas a disfrutar del vídeo número 2 con el montaje de nacimiento con otras ideas y tradiciones en otros países comencemos tenemos el montaje de nacimiento de samael zúñiga cordero desde costa rica él nos comparte sus fotos y nos cuenta que se encuentra muy emocionado por participar en este vídeo samael nos cuenta que una de las tradiciones en costa rica es poner los reyes magos en fila y ya el día de los reyes el 6 de enero ponerlos alrededor del niño y después irlos colocando como si ya se estuvieran yendo aquí podemos observar otras partes de su nacimiento que está debajo de su árbol navideño como es también tradicional las aldeanas y en esta foto podemos disfrutar ya de todo el montaje completo pues hoy te felicito samael por cuidar de esta bella tradición que cada año sigas desarrollando tu creatividad y disfrutando mucho de poner tu nacimiento el siguiente nacimiento es de simón betancur de yarumal antioquía colombia y la primera foto que quiero compartir porque desde que la vi me encantó es la de su pesebre o portal ya que simón le encanta colocar otra pieza de un angelito muy cerca del ninito jesús además del que coloca encima del pesebre en el techo que es el que custodia a la sagrada familia la siguiente foto podemos disfrutar de todo su montaje completo y simón lo coloca sobre una base en tela verde para que resalten más sus piezas nos comparte otra foto con las piezas de sus reyes magos que ya están yendo para conocer al ninito jesús y en su última foto nos comparte simón el fondo con estrella su fondo nocturno simón muchas felicidades un fuerte abrazo hasta colombia nunca dejes de poner tu nacimiento seguimos conociendo sobre la tradición en colombia ya que ahora vamos a disfrutar del nacimiento de ángela victoria paguanquiza desde popayán colombia nos cuenta ángela que en colombia mucha gente acostumbra poner el nacimiento desde noviembre pero en su familia la tradición es colocarlo el primero de diciembre y quitarlo el 10 de enero otra tradición de ángela es que coloca su pieza del niño jesús en su nacimiento el 24 de diciembre a la medianoche ángela nos comparte que aunque muchas personas en colombia acostumbran colocar solo las piezas principales a ella le gusta poner algunas escenas el pueblo los pastores algunas actividades de aquella época sus piezas de los reyes magos acostumbra colocarlos cerca del ninito dios como si ya hubieran llegado ella para representar el río utiliza papelitos algún tipo de plástico papel aluminio o sea se lo fan también en color azul colocando también algunas piedritas y los pescaditos y en esta foto podemos disfrutar de mucha creatividad de ángela muchos detalles te felicito ángela y hoy te digo que nunca dejes de disfrutar poner tu nacimiento y seguir cuidando nuestra más bella tradición ahora vamos a disfrutar del montaje de nacimiento de leo rodríguez sotelo desde paraguay leo nos comparte que en paraguay tienen la costumbre de poner el nacimiento el día 8 de diciembre en adelante también acostumbran colocar en el nacimiento una flor aromática llamada flor de coco se colocan frutas de la estación como el melón sandía banana naranja ya que se colocan en el nacimiento como ofrenda o regalo al niño dios leo nos comparte esta foto donde se puede observar su escena de jose dormido ya que es nueva en su nacimiento nos comparte cómo coloca la escena de la anunciación y también la de esa gran noticia a los pastores cuando el ángel les anuncia que había nacido el mesías el niñito jesús rey de reyes sin duda leo que tu nacimiento ha crecido mucho este año 2023 te felicito pues en tu nacimiento se ve mucho tu amor y devoción al hacerlo también quiero felicitar a tu abuelita teresita ya que siempre me has contado que juntos disfrutan y comparten muchas cosas cuando ponen su nacimiento leo también nos comparte estas fotos que son del nacimiento de su abuelita también doña teresita le enviamos un fuerte abrazo y sobre todo le felicitamos por inculcar en su nieto esta hermosa tradición les envío un fuerte abrazo hasta paraguay ahora vamos a disfrutar del nacimiento de francisco cabezas álvarez desde españa en esta foto nos comparte todo su nacimiento completo esta foto se puede disfrutar por muchos segundos por muchos minutos ya que cuenta con muchos detalles que nos remonta a recordar muchas de las escenas importantes en el nacimiento francisco nos comparte que en su familia acostumbran poner cerca del nacimiento una candelita representando en su familia ese calor esa unión familiar francisco nos cuenta que en su familia se acostumbra a colocar la pieza de un búho ya que significa que su familia está presente en el nacimiento esta foto no las comparte francisco ya que es de sus figuras preferidas pues se la regaló su abuelita y es una pieza que también a ella le encanta felicidades francisco en tu nacimiento se puede disfrutar de muchos detalles como por ejemplo el castillo del rey herodes sin duda que resalta tu devoción tu gran creatividad y sobre todo ese gusto para representar las escenas en el nacimiento nuevamente te felicito y que siga siendo ejemplo en tu familia y amigos para poder cuidar y conservar nuestra más bella tradición pues sin duda que seguimos disfrutando de más ideas tips y toda esta emoción toda esta adrenalina que compartimos toda esta gran familia que siempre disfrutamos al poner nuestro nacimiento somos un ejemplo en la sociedad en nuestra familia con nuestros amigos y siempre debemos con orgullo seguir conservando nuestra más bella tradición no se pierdan el vídeo número 3 y recuerden compartir pónganle comentarios a estos grandes creadores de estos hermosos nacimientos pues entre nosotros debemos seguirnos motivando y seguir luchando por conservar nuestra tradición les espero en el siguiente vídeo hasta luego